hola gente que tal como están el día de hoy vamos a realizar el cambio de visor glass de un moto one action previamente ya está desarmado entonces procedemos a bajar el display del módulo ya se bajó el display del módulo procedemos a retirar el glass a 90 o 100 grados ya de acuerdo a como ustedes gradúen la plancha bueno ya retiramos el glass entonces en esta ocasión laminamos la la oca al visor es un visor adaptado como pueden ver entonces está un poco difícil centrarlo bueno ya en este punto limpiamos el display para de este modo proceder a centrarlo en el visor y posteriormente laminarlo en la máquina entonces limpiamos muy bien el display para que no quede ninguna particula muy bien como nos dimos cuenta quedó muy bien centrado entonces procedemos a laminarlo como siempre revisemos bien el display antes de darle estar para que no tenga ningún mugre abajo que pueda dañar el display bueno como pueden darse cuenta el display quedó perfectamente entonces procedemos a ensayarlo listo el resultado fue este funcionando perfectamente un proceso listo más en borila glass taller de remanufactura de pantallas móviles y y Gracias por ver el video.